Soy Isaac Espinoza Villa, de Multicultural, cuarto semestre. En este taller vertical aprendí la alimentación, que es un problema muy grave aquí en México, la verdad. Muchas personas han tenido dificultades, más que nada niños, y he aprendido también a alimentarme correctamente y a preocuparme por los demás. También sí cumplí con mi propósito, trabajé, la verdad, y le eché muchas ganas. Y también me cambió mi perspectiva de ver las cosas, debido a que antes podría ser que no había visto el gran problema que era la alimentación aquí en México, pero ahora ya lo sé y ya cambió mi perspectiva. Muchas gracias. En el taller vertical aprendí a trabajar en mi equipo, conocí personas y fue muy divertido. Sí cumplimos con todas las tareas que nos dejaron, aunque hubiera muy poco tiempo para ello, mi equipo trabajaba muy bien. Y pues me llevé una manera diferente de ver el tema que me tocó, que es alimentación saludable, y pues desde ahora voy a empezar a ver más por lo que como, porque es importante. En el taller vertical aprendí a trabajar en el equipo, a convivir, a trabajar con eficiencia y en poco tiempo. Me explico mis objetivos porque realizamos un buen proyecto y pudimos llevarlo a cabo. Es una forma de acabar con el problema. Y el tema, pues sí cambió porque primero no me importaba mucho, y después me enfoqué más en lo que era alimentación. Y eso me hacía decir que fue bueno. Pues aprendí a trabajar en equipo y con personas de otros emestres que no conocía, y pues eso fue lo que estuvo padre. ¿Cumpliste con tus objetivos? Sí, todos trabajamos muy bien y la verdad hicimos un muy buen equipo. ¿Y tu temática cambió? Sí, sí cambió en el aspecto que yo pensaba que la obesidad no era tan grave, y ahora me di cuenta que en México sí está muy difícil eso, muy fuerte. ¿Cambiaron tus expectativas? Sí, en el sentido de que mucha gente no se preocupa por la alimentación, pero vemos que es fundamental porque México es un primer país en obesidad de infantil, y tenemos que cambiar las perspectivas de toda la gente, es una proclama. ¿Cambiaron tus expectativas? Sí, en el sentido de que mucha gente no se preocupa por la alimentación, pero vemos que es fundamental porque México es un primer país en obesidad de infantil, y tenemos que cambiar las perspectivas de toda la gente, es una proclama. En el taller vertical opino que es una buena idea, nos juntan a dos generaciones que somos ya de otros tiempos y podemos generar muchas ideas y con las cuales, o sea, con estos equipos, teniendo un tema en común, podemos llegar a hacer un proyecto muy chido. Mis objetivos sí se cumplieron, era prácticamente trabajar con mucho esfuerzo y dedicación para lograr un buen resultado y mi perspectiva del tema no cambió, al contrario, eso me hizo y creo que se me hizo más profesional y trabajar así es muy bueno para todos. El taller vertical para mí es hacer mucho trabajo con personas que no conocías, como sí cumplí mis objetivos y, que más se vea, corta esta parte, y mi perspectiva es que la verdad sí tenemos un problema muy grave para la inventación, que debemos de cambiar. Aprendí acerca de lo que es trabajar en un equipo, acerca de las temáticas y problemas que tenemos en nuestro país y también sobre buscar algunas alternativas para solucionar estos problemas. El proyecto sí cumplí mis objetivos, ya que trabajamos en equipo correctamente y buscamos una solución al problema que nos ofrecieron al principio. A lo largo de este proyecto cambió mi perspectiva, ya que al recabar toda esta información ahora sé cuáles son las cosas que afectan a este problema y también cómo solucionarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!